Bueno, voy a abrir una aplicación que se llama... ¿Qué es esa? ¿No? Primero vamos a entrar al computador o al navegador ¿Por qué el navegador? En este caso es Mozilla Estoy conectado al wifi Navegador, y vamos a abrir la aplicación aquí Y me genera un número No se ve muy bien, pero... Genera un número Y ese número yo lo escribo ahí En el navegador Que el número sería 192 Punto... 192 Punto... 168 Punto... 168 Punto... 6 Y ahora dos puntos Me guardo la mano Dos puntos... 80, 20 80, 20 Ahí... Directo... Y le damos Enter Al computador Pim... Yo estoy mostrando otro computador ahí... Con mi cámara... Con mi teléfono... Fíjate... Ahí estoy mostrando... Ahí estoy yo... Con el teléfono... No se lo pueden hacer vía IP... Mi papá me lo pidió... Es de cualquier lado... Estoy mostrando la cámara... Estoy mostrando yo del otro lado... Con el teléfono... Y sale la pantalla... No se lo olviden... Mi papá me lo pidió así que... Para la defensa civil... Se puede... Gracias...